El Partido Popular se presenta ante los ciudadanos con el aval del trabajo realizado. Es verdad que somos conscientes, lo digo muchas veces, que queda mucho por hacer, pero en esta legislatura, en esta breve legislatura y en la anterior legislatura, aquella con la que nos presentamos el 20 de diciembre, tengo que decir que el Partido Popular trabajó y trabajó de manera responsable para conseguir sacar a este país de la grave crisis económica que nos encontramos en el 2011. Y pusimos en marcha numerosas medidas. La reforma laboral, esa reforma que tanto ha sido criticada, pero que ha permitido crear alrededor de un millón cuatrocientos mil empleos en tres años y medio. Tenemos que decir que gracias a esas reformas España hoy lidera el crecimiento de las grandes potencias en la Unión Europea. Somos el segundo país exportador en la Unión Europea. Hemos conseguido también rebajar los impuestos. Ahora, estos días, en funciones el presidente Rajoy anunciaba si conseguimos consolidar esas mayorías suficientes a partir del 26 de junio, una nueva bajada de impuestos, pero como les decía, rebajamos los impuestos. Hicimos una rebaja de una media del 15% del impuesto de la renta de las personas físicas y casi 1,6 millones de españoles dejaron de tributar por este impuesto. También llevamos adelante una política decidida en materia educativa. El presupuesto general del Estado de 2016 contempla una subida del 10% de esos presupuestos generales del Estado. Y también registramos un aumento de las becas, la mayor subida de toda la serie histórica en materia de becas, alrededor de 1.416.000 millones de euros para el 2016. Y también pusimos en marcha un plan de proveedores para hacer frente a esas 10 millones de facturas que las malas políticas de la izquierda, del Partido Socialista, dejaron en los cajones de este país. Hicimos una apuesta decidida y vamos a seguir haciéndolo. Es uno de los pilares fundamentales de nuestro programa electoral, que ya les informo, que se presentará el próximo 4 de junio en Barcelona. Pero, como les digo, hicimos y vamos a hacer una apuesta decidida por las pequeñas y medianas empresas, que representan el 80% de nuestro tejido empresarial. El crédito para las pymes ha rondado alrededor del 30%. Y en ese punto, en el tema de las pequeñas y medianas empresas, si quiero dar un dato a mi juicio tremendamente positivo, y que si algo indica es que estamos en esa senda de la recuperación, en la que no queremos de ninguna manera volver atrás. En abril se ganaron, en el régimen de autónomos, 14.838 trabajadores por cuenta propia, lo que supone un crecimiento de 495 autónomos más diarios. Eso es un dato realmente importante, porque, reitero, son las pequeñas y medianas empresas las que contribuyen de manera decidida al crecimiento del empleo en nuestro país. Y más gasto social. A la izquierda se le llena la boca de hablar de políticas sociales, pero yo lo decía hace unos días, la política social se defiende no con banderas y no con titulares, se defiende con hechos. Y en los presupuestos generales del Estado, que afortunadamente aprobamos para este año 2016, tengo que decir que el 53,5% de ese presupuesto va destinado a política social. Y frente a este trabajo, a mi juicio positivo, con el que el Partido Popular se presenta ante los melillenses, tenemos enfrente, por un lado, al señor Sánchez, que en función del territorio en el que se encuentre, dice una cosa o dice otra. Lo mismo dice que respetará que gobierne la lista más votada que lo mismo dice lo contrario. Lo mismo dice que no apoyará y no hará gestos con los desafíos independentistas. Y, por otro lado, encontramos que habla de esa reforma constitucional que, a nuestro juicio, lo único que va a traer es la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles y que dividirá este país entre autonomías privilegiadas y autonomías agraviadas. Por cierto, una reforma constitucional que ya ha levantado ampollas dentro de los propios dirigentes del Partido Socialista. Un Partido Socialista que aboga por subir impuestos, que quiere derogar todas las reformas que nos han traído hasta aquí, todas las reformas que nos han permitido comenzar a crear empleo y avanzar en el mayor crecimiento económico. Un Partido Socialista que ataca directamente al modelo educativo que todos los padres tenemos el derecho a decidir para nuestros hijos, que quiere suprimir la educación concertada. Que hoy leíamos en titulares como el Partido Socialista en Valencia ya, en un paso más, también quiere prohibir a aquellos universitarios que hayan estudiado sus carreras en las universidades privadas que puedan hacer prácticas, por ejemplo, los médicos, en los hospitales públicos de la comunidad valenciana. Son paso a paso un ataque, como digo, al modelo, en este caso educativo, que todos los padres tenemos derecho a decidir para nuestros hijos. Y miren, qué lecciones de política social, qué lecciones de política de empleo, qué lecciones de política sanitaria nos va a dar el Partido Socialista. Cuando en Andalucía llevan gobernando, por cierto, en esta última etapa con el apoyo de Ciudadanos, que, si me permiten un paréntesis, vemos como Ciudadanos, si uno es observador, solo ataca al Partido Popular, solo ataca a la formación del señor Iglesias, pero nada dice del Partido Socialista. Claro, tenemos muy reciente ese pacto que prácticamente iba a permitir que el candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno fuera el señor Sánchez. Pero mire, me vuelvo a lo que les decía. ¿Qué lecciones nos van a dar en estas cuestiones? ¿De qué van a predicar? Si en Andalucía el Partido Socialista gobierna ya más de 30 años. Y les voy a dar unos datos que desmontan esa defensa que hacen encendida de políticas sociales y que cuando gobiernan demuestran que no las llevan a la práctica. En Andalucía, el 18% de las familias andaluzas, de los hogares andaluces tienen a todos sus miembros activos en paro, siete puntos más que la media nacional. Tres millones y medio de andaluces están en riesgo de pobreza con las políticas socialistas. El 42% de los andaluces están en riesgo de exclusión social con las políticas socialistas, en esta última etapa apoyada por Ciudadanos. En materia sanitaria, según el Instituto Nacional de Estadística, hace escasamente unos días, en su informe, señalaba que Andalucía está a la cola en la atención sanitaria por habitante y nos van a dar lecciones en estas materias. ¿Qué lecciones nos van a dar, además, si ha sido el Partido Socialista el que dejó en este país cerca de cinco millones de parados, hace escasamente cuatro años y medio? Siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo. La mejor política social es el crecimiento económico y la creación de empleo. Si destruyen empleo, poca política social puede nacer para nuestro país. Así que, ante el 26 de junio, en todos estos 25 días que restan, evidentemente quitando el día de reflexión, los melillenses, los ciudadanos tienen que decidir entre el modelo que apuesta por la estabilidad, por la certidumbre, por la moderación, el modelo que defiende el Partido Popular y que, bueno, que avalan los resultados. Y reitero, somos conscientes, porque hay que ser muy humildes, somos conscientes que queda mucho por hacer. Quedan muchos hombres y mujeres en este país en situación de desempleo. Pero estamos convencidos que podemos hacerlo, lo hemos demostrado. Con ese aval nos presentamos ante los ciudadanos. Y los ciudadanos, como yo, deberán elegir entre ese modelo o el modelo que tenemos enfrente. El modelo que apuestas por políticas que solo quieren, bueno, subir impuestos. Las políticas que solo abocan a la incertidumbre. Las políticas que un día dicen una cosa y otro día dicen la contraria. O las políticas que estuvieron a punto de llevar a este país hace cuatro años y medio a la quiebra y a la recesión más absoluta. Ese es el voto que tienen que decidir los ciudadanos el 26 de junio. Es las opciones que deben tener presente y que de aquí a esa fecha vamos a tratar de explicar de la mejor manera posible ante los melillenses, bueno, como digo, lo importante de esa decisión de cara al futuro de este país. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!